Hola amigos, ahora les voy a presentar una entrevista con Benito Guerra, que nos ha conocido todos sus planes en España, todo lo que hizo y todo lo que tiene planeado para hacer, así que vamos a ver. ¿Cuántos son un poquito de las salubraciones que tienen en el canal? Bueno, ahorita estamos entrenando el título de campeón de España del grupo N y de producción. Estamos muy, muy contentos por lo que hicimos en el mundial el fin de semana pasado, posicionándonos como el mejor mexicano, la mejor población mexicana en el mundial de rally. Estamos cuartos del mundial de grupo N, ya sumamos puntos para el campeonato del mundo, estamos muy, muy contentos por eso. Y bueno, por otro lado, los campeonatos que ganamos en 2005 la Copa Clio, 2006 y 2007 el campeonato mexicano de rally absoluto y bueno, 2009 el campeonato de España. Estamos creciendo rápidamente, estamos creciendo en la forma, en la curva que estamos esperando y bueno, ojalá en 2011 podamos estar relleno el campeonato del mundo. En este 2010, después de aquí en Oaxaca, mi siguiente compromiso es la primera fecha del campeonato de España, vuelve de recinto, donde vamos a buscar la victoria absoluta con un nuevo del equipo RMC. Y bueno, y agradecer a Renón Oaxaca por la invitación que me hacen aquí para este evento de Nueva Lina Oscura. No, pues sí, estamos orgullosos de tener, de tenerte aquí más de que esté en Oaxaca y la verdad es que tanto es que tenemos todos los conocimientos. Es un mexicano, este, en los primeros lugares de rally, que más puedo decir, tantas gracias, un saludo mexicano para máxima velocidad. Claro que sí, yo soy Benito Guerra, un saludo a todos mis amigos de máxima velocidad.